Esta municipalidad siempre mantuvo el diálogo, especialmente con el sindicato. Días atrás me envía una nota la secretaria general. Concurrí en soledad absoluta, porque yo así lo dispuse, al sindicato a dialogar con todos ellos a la velocidad de la luz y en el mejor de los marcos, donde ya hablamos tres horas. Propusimos temas, los empezamos a trabajar y ahora... Ella sorprende con estas declaraciones. Bueno, cada uno elige lo que dice y cada uno elige lo que va a responder. Al sindicato no le debemos nada, si bien siempre hay cosas que son perfectibles y mejorables. Después de la ciudad de Córdoba creo que tenemos mejores sueldos, hemos pactado una mejoría salarial por encima de los parámetros inflacionarios. Nunca dejamos de cumplir en cuatro años y ocho meses. Pusimos a disposición de todos los empleados, no solo la vestimenta, los nuevos vehículos, para evitar esfuerzos innecesarios. Hemos hecho asambleas en el corralón, con los recaudos del caso, en círculos amplios, porque hay espacios donde ha asistido la secretaria con su gente, con los empleados para indicarles cómo se usan los nuevos vehículos, con gente del Ejecutivo. Yo le debo a mis secretarios la marcha de la gestión. Sin ello a mí me sería imposible llevar semejante gestión con 290 obras terminadas en el primer periodo y hasta hoy van 27 frentes de obra, fuera de los hechos de manera conjunta o hechos por la provincia. De esta cantidad de obra, la inmensa mayoría con recursos propios no se debe nada a una administración saneada, porque hay un secretario haciendo probos, hay un coordinador probo y un secretario de desarrollo social que hoy se asisten a 2.500 familias. Y la municipalidad está pudiendo y no recibe un bolsón de regalos. Entonces, me parece que no estamos viendo, el secretario de gobierno está cubriendo 7 áreas, estamos todos. Me parece que son declaraciones que no suman, la sociedad las lee bien, no suman. Quiero entender que nos estresa mucho esta situación.